El vértigo no nos asusta, somos una radio que va mucho más rápido, mucho más rápido y mucho más allá. La rz.com.ar, llegamos al mundo en un solo clic. La rz.com.ar, llegamos al mundo en un solo clic. La rz.com.ar, llegamos al mundo en un solo clic. La rz.com.ar, llegamos al mundo en un solo clic. Hoy tenemos de todo, tenemos análisis, tenemos debate, tenemos palabras, tenemos un montón de cosas. Todo lo que dejó Vélez, todo el mundo Vélez, no solo el partido. Pero no estoy solo, voy a presentar a mi querido Leandro Lobosco. ¿Cómo andas, Leandrín? Buenas noches, Pablito. ¿Todo bien, Lea? Bien. Qué tarde se hizo hoy, ¿no? Sí. 22.05. Sí, sí, sí. Se hizo un poquito tarde. Pero bueno, Lobito, te consulto. Lo que pasó ayer con Faustito Grillo. Es una desinteligencia... Antes de ayer. Antes de ayer. Ya estoy como que fue el domingo. El sábado, claro. Porque ayer no hubo fútbol. El sábado. ¿Fue una desinteligencia el jugador o fue una exageración del árbitro la expulsión de Faustito Grillo? No, fue una desinteligencia de Faustito Grillo. Una más. Una más. Me parece que estuvieron correctas las dos tarjetas amarillas. Si bien el árbitro estuvo bastante permisivo con River y poco permisivo con el Fortín, me parece que las dos entradas de Faustito, como otras que hubo también durante el partido, siempre con mucha vehemencia. Sí. Que bueno, es algo que se le aplaude, en parte a Grillo. De hecho, un par de minutitos antes yo estaba comentando ahí en el WhatsApp que bien había entrado el 6. Claro. Pero bueno, me confundí un poquito la vehemencia con el buen fútbol. Bien. Mi querido Martín Tincho Ferrara, ¿cómo andas, Tincho? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, amigos. Sin reserva, pero con inferiores, ¿no? Excelente, sí. La verdad que sí. Espectacular fin de semana. De las inferiores de Vélez. Excelente. Un ratito vamos a tocar ese tema. Tenemos mucho para hoy, así que vamos a apurarnos un poquito. Vamos a empezar con el primer tema de la noche. El empate 0 a 0 entre Vélez, Arfield y River Plate en el Monumental allá en Núñez. Partido que se jugó el sábado a las 4 y cuarto, que después se terminó atrasando un poco por la llegada tarde de los jugadores de Vélez por un problema en el micro. Pero bueno, ¿cómo fueron los primeros 30 minutos antes de la expulsión de Fausto Grillo? Y me parece que los primeros 30 minutos de Vélez se lo vio un poquito ofensivo, aprovechando el equipo suplente de River. Si bien el equipo suplente de River, de la mitad de cancha para adelante, es un equipazo de primer nivel. A cualquiera dámelo de titular en Vélez. Pero bueno, son los suplentes o parte de los suplentes. Pero me parece que había que aprovechar un poco la inexperiencia de la defensa. Si bien contaban con Mamana, que ya es un central que tiene poquitos partidos, digamos en primera, pero que demuestra su categoría. Y el arquero Batalla, que es el segundo partido que ataja, pero ya se sabe, se lo vio en los sub-20, que es un arquero con muy buen futuro. Me parece que Vélez tendría que haber aprovechado, que trató de aprovecharlo un poco, otra vez con un cabezazo de albarenga medio, si se quiere, desaprovechado. Bueno, cabeció como pudo y a donde pudo y justo estaba Batalla ahí en el medio. Creo que hay un poco de error de albarenga y hay una gran tapa de batalla en esa jugada, me parece a mí. Porque fue un cabezazo que salió muy al medio, muy al cuerpo del arquero y el arquero respondió de manera notable. Sí, me parece igual también, viendo la repetición, una desinteligencia de albarenga de no estar atento con el rabillo del ojo de ver lo que estaba solo Maxi Romero. Y Maxi Romero en esa zona del área, con la pelota parada en el pie. Es infalible, totalmente, es infalible. ¿Vaseas plantó bien el partido? Para mí al principio sí, después con los cambios lo único que hizo fue tirar atrás el equipo. A mí no me terminó de cerrar, o sea, a la larga después terminó cerrándose bien el equipo, entendió cómo había que jugar el partido, pero se dedicó a cuidar el cero y resignó todo tipo de ataques. Sí, se terminó cerrar, pero está bien. O sea, los cambios dieron resultado porque no se perdió. Con un jugador menos, pretender ganar era complicado, se podía llegar a ganar de contra. Pero me parece que los cambios fueron un poco, un poco no, muy defensivos en algunos momentos. Igual tampoco sé si le sirvió demasiado a la defensa de Vélez, porque River lo bombeó mucho a Vélez. Y sinceramente, con una mano en el corazón, empatamos por gracias al dios aparte que tiene Cristian, que lo ayudó a Rollito, lo ayudó ahora. Primer partido de la era de Garek, iba a decir. Primer partido de la era de Cristian Bacedas, que hace cambios defensivos. Sí se pueden pensar. Habría que analizarlo, pero sí, puede ser generalmente... Siempre son cambios de ataques, siempre son... O puesto por puesto. Sí, o puesto por puesto. O puesto por puesto, exactamente. Pero siempre son puestos en ataques, fíjate. Siempre el cambio es por... Si cuando, bueno, no estuvo Pavone, era este caldo, y se tornaban con Maxi Romero, y entró hasta el Pampa Salveto. Siempre es un mediocampista. El otro día Luis Odofo por Cáceres, o cuando Cáceres estaba en el banco, era Yamil por Cáceres. Siempre buscando alguna forma para intentar más aire, dar más aire a la ofensiva de Vélez. Pero bueno, esta vez creo que el partido se dio de otra manera. Porque bueno, luego de la expulsión, el partido cambió de rumbo totalmente. Y creo que fue en el mejor momento de Vélez, cuando Fausto Orillo cometen el error de irse expulsado. Y el cambio fue al Barenga por amor. ¿Ese era el cambio o hubiesen hecho otra cosa? No, para mí no. Yo no hubiera sacado al Barenga, que era una de las cartas de ataque que tenía el 14. Lo hubiera sacado a, creo que a Blas Cáceres. Si bien no tuvo un mal partido, me parece que era el jugador que, entre comillas, sobraba en la mitad de la cancha. Sí, y entonces sacaría a Cáceres. Sí, obviamente que lo ponía a Emiliano Amor, sin dudas. Pero le hubiera sacado a Blas Cáceres. Pero te quedás sin eje de equipo. Sí, sin el 10, si se quiere. Bueno, bien, bien, está bien. Lateralizando. Oh, nunca me salgo. Lateralizando. Exactamente, mucho el equipo. Y, pero me parece que había que aprovechar la banda, que después Gallardo, vivo, lo sacó al chico Carrera, que estaba amonestado, y lo puso a Vega, si no me equivoco. Exactamente. Vega jugaba allá. No, entonces, ¿qué otro jugador? Puso a Andrade. 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 Que parecía a Andrade. Sí, exactamente. Que casi le aclava en el palo. Que no salvo el palo. Hablando de salvadas, creo que, y hay que rescatarlo el partido de Cristian Asuti. Volviendo a, bueno, de donde, no es de donde salió, pero es de donde más le gusta, de donde es hincha, del club que es hincha. Jugó un partido completísimo, me pareció a mí. Desde lo que amerita defensivo y de lo que amerita tener la presencia de un tipo con experiencia como es Cristian Asuti. En un momento que Vélez se queda con 10 jugadores y teniendo tantos pibes en la cancha, ¿no? Creo que es algo de rescatar. Al igual que lo de Leandro Somoza nuevamente. Me parece que al ver a Cáceres, que para mi gusto no hizo un gran partido, se animó a ser el eje del equipo. Hasta se animó a salir jugando, sabiendo las falencias que tiene Leo en los pies, que es un jugador que corta y toca y no se anima tanto a jugar. Lo vi, creo, distinto y lo vi muy metido, muy comprometido en el partido. Sí, me parece que está por lo menos subiendo de nivel, partido a partido. En los últimos mínimo tres partidos, que está jugando un poquito, no, bastante mejor de lo que venía jugando. Y sí, como vos bien decías, me parece que la dupla con Desabato lo hace sentir más cómodo también. Lo ayuda un poco más en el recupero que cualquier otro mediocampista. Cufré o Yamil o Cáceres, con los que compartió mitad de cancha. Y bueno, es el Leandro Somoza que todos queremos, ¿no? No solo el referente y el subcapitán del equipo, sino ese cinco que corta, distribuye y reparta con una patadita inteligente por ahí. Sí, exactamente. Ahora, yendo un poquito más adelante, ¿cómo Toledo, cuando se lo propone con espacios, hace mucho lío realmente, ¿no? ¿Cómo lastima al rival Toledo? Creo que por su banda hizo muy bien las cosas, hasta bueno, hasta el momento de la expulsión que primero se turnó para acompañar a Maxi Romero, pero cuando lo sacó a Maxi Romero y lo dejó solo a Toledo ahí arriba, fundió motores. Y ahí fue que lo metió a Cerveto. Exactamente, fundió motores y bueno, y cayó, pero con espacios hace mucho lío a Toledo. Tienes ese arranque que tenía el burrito Martínez, el frenado y te saca un cuerpo de repente en un arranque y no lo pueden agarrar. Lo hace en la jugada que tira el centro atrás y que no llegan a conectar. Exactamente. Le saca un cuerpo o dos de distancia en un movimiento nada más. Sí, sí, sí. Más allá de lo veloz que es, ¿no? Sí, sí. Aprovecha mucho la velocidad, exacto. Aprovecha mucho, muy bien su habilidad con los pies. Me animo a decir que tengo ganas de verlo un poquito también de enganche. Y no sé si ponerlo al Coco Correa por su lado cuando vuelva. No sé. Yo en realidad me quedé pensando en otra cosa, ¿no? Ya pensando en que se termine el campeonato, que hay que traer refuerzos. Sí. He hecho Bacedas después de la conferencia de prensa. Sí, sí. Tocó el tema de los refuerzos. Me quedé pensando en el latigazo que tiene Toledo desde la banda izquierda. Vélez le tendría que empezar a aprovechar un poco, ¿no? Teniendo algún buen cabeceador o un buen receptor de pelota en área chica para que sea una buena oportunidad de gol. Entonces me quedé pensando qué delantero o qué jugador de área, no necesariamente un 9-9, podría llegar a traer Vélez con buen cabezazo. ¿Quién podría llegar a traer? Hay alguien que es de mucho gusto de Bacedas, que es Albertengo, el que era nuevo independiente. Me gusta, el de Rafaela. Exactamente, que acompaña a Vera. Es un tipo alto. Sí, no sé si tiene muchos goles de cabeza, pero... No sé, habría que chequearlo eso. Y la verdad que sí. Y con esto que me decías de los delanteros, preocupa la falta de gol que tienen los delanteros de Vélez, ¿no? Después de las lesiones de Pavone, llegaron los dos goles de Zavala, que también se lesionó, y luego de esos, ¿qué delanteros hicieron goles en Vélez? Luego de ese partido. Ninguno. Ninguno. No, ya no. Luego de Central. Con Central, después perdimos con Independiente, perdimos con... No, le ganamos a Argentinos. Porque el gol de Giannetti. Un solo gol que le hizo Giannetti. Y antes de esa bala, o sea, vamos a hablar de jugadores titulares. O sea, de los cuatro que podemos poner. Los delanteros tenés. Ponele que querés sumarlos a Alvarenga y a Toledo de extremos. Bueno, o sea, ahí te sumo un poquito más la balanza porque tenés tres goles entre Alvarenga y Toledo. Pero Alvarenga hizo uno... Uno a Lorenzo y uno a Belgrano, ¿no? A Belgrano y a Central le hizo un gol. Sí, todos antes de la lesión. Central hizo este Caldo. A este Caldo, dos. Bueno, pero eso fue antes de la lesión de Pavone, siempre hablando. No, el de Central ya estaba lesionado. No, no, pero... Coso. El de... Titulares. Alvarenga, el último, lo hizo antes que se lesione Pavone. Sí, exactamente. O sea, después de Pavone, después de la lesión de Pavone, sacando Zavala, que no es titular, ninguno de los delanteros... En realidad tampoco es delantero. Exactamente. Ninguno de los delanteros hicieron goles, realmente. Es algo que preocupa la falta de gol que tiene el delantero central de Vélez, para decirlo de una manera. Bueno, también vamos a darle el visto de que son pibes que tienen no más de siete partidos en primera edición, porque Maxi, Romero, Estel Caldo, Cerveto, entre todos no suman ni quince partidos en primera edición. Sí, no sé si... Sí, ponen entre quince y veinte como mucho, pero ahí siendo bueno. Creo que Maxi tiene nueve partidos, Estel Caldo tiene siete, ponele, y Cerveto tiene tres partidos. Sí, no llega ninguno a diez partidos casi. No, no, ninguno de los tres llega individualmente a diez partidos en primera. Pero así todo... Bueno, los tres debutaron este año. Por supuesto. Vos fijate que, claro, cargas el peso de remerciar a un tipo como Pavona a tres chicos que debutan este año y que son chicos. Pero entre los tres suman cuatro goles. No, no, bastante bien. Sí, 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 no, por supuesto, por supuesto, a la falta de gol que tiene Vélez, que no, tampoco no es un equipo tan goleador Vélez-Arpel, fíjate que los últimos resultados o fueron por la mínima, como fue con Argentino Junior, o ganando siempre por un gol. Por un gol. Nunca el aire para el hincha. No, 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 solo el partido ese con Argentino Junior de la magia de Toledo y... Ese fue el único, claro. Fue el único partido que Vélez jugó bien. Ah, sí, eso sí. Pero si te pones a pensar, más allá de que es verdad lo que decís vos, que últimamente Vélez no tiene mucho gol, por razones obvias, Vélez ganó tres veces de visitante haciendo tres goles. Que no sé cuántos torneos lo ha hecho o cuántos equipos últimamente... Estamos hablando de no equipos que peleen en el torneo porque eso es más lógico, ¿no? Estamos hablando de un equipo de mitad de tabla que haya hecho, que haya ganado tres partidos de visitante de trece haciendo tres goles en cada uno. Es difícil. Es difícil. Cómo se complica la cosa local, ¿no? Es lo que hablamos la otra vez. Me parece que va por el tema de la presión, el tema del murmullo, que la gente no tiene tanta paciencia como a Cristian le gustaría. Entonces, los chicos lo sienten. No es lo mismo que el murmullo para Pavone que para Maxi Romero, por ejemplo. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Eso es verdad. Voy a tocar el tema grillo dentro de un ratito. Todavía no nos vamos a meter de lleno en eso. Si no, vamos a seguir hablando un poquito más de lo que fue este Vélez-River que nos dejó un puntito o un puntazo, como dijo Tincho en Twitter. Un puntito. Para vos es un puntito. Decime, decime. Tengo ganas que me lo comentes. O sea, con el diario del lunes es un puntazo. Pero me parece que como estaba planteado, como venía River con la derrota contra Independiente del Valle, con la cabeza metida en la Copa Libertadores, con equipo, repito, suplente o la mitad, por lo menos con muy pocos partidos en primera. Y además un River que dentro de todo viene mal, está debajo de nuestra en la tabla, aunque no parezca. Me parece que era un partido que se podría haber ganado, o por lo menos se podría haber luchado para ganar. Siempre es River y se puede perder, se puede empatar, pero me parece que era una oportunidad para llevarse dos puntos más. Y me parece que ahí, un poco para mí, culpa de Bacedas y una gran parte culpa de Grillo. Vélez resigna dos puntos con la expulsión. Tincho. Y como dice Lobo, o sea, no coincido en que era un equipo juvenil o que era un equipo suplente, que muchos estaban hablando de eso, porque la verdad, como hablamos al principio del programa, tenía Bertolo, Pitti Martínez, Piculici, Alario, que entre esos cuatro ya valen más y juegan más que todo el equipo de Vélez entero. Entonces, me parece que de prima, sí, como dice el Lobo, era una oportunidad. O sea, era uno, entre comillas, vamos a decirlo a ver que se entienda, de los partidos más fáciles en el Monumental que se le podría haber planteado a Vélez, ¿no? Con un equipo con la cabeza en otro lado, que viene en un nivel bajo, que de hecho, desde que ganó la Copa Libertadores, perdió más de lo que ganó y que hace cuatro partidos, contando este, que no ganaban en el Monumental, era una oportunidad bastante buena para poder sacar los tres puntos. Eso es cierto. Sin embargo, para mí, después, bueno, obviamente, teniendo en cuenta el desarrollo y la expulsión temprana de Grillo, termina siendo un puntazo, respondiendo a tu pregunta. Porque, bueno, resignó todo tipo de ataque y, bueno, fue lo que fue, digamos. Creo que este punto va a valer más luego del partido contra Colón. Bueno, sí, se termina quedándose en el Alfitani los tres puntos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros venimos de ganar con Argentinos Juniors en cancha de Vélez, sacás un punto en el Monumental, ya sumás cuatro, y ponele que le ganás a Colón, sacás siete puntos. Eso nos daría un total ahora de veintidós puntos. Sí. Y entonces eso hace que nos acerquemos, entre comillas te los voy a poner, a veinticuatro puntos, veinticinco que sería el objetivo inicial. Entonces, ahí creo que te lo puedo catalogar como un puntazo. ¿Qué rivales? A ver, hagamos memoria, ¿qué rivales nos quedan? Queda Colón. Colón, Banfield. Banfield de visitante y nos queda patronato de local. O sea, tres equipos que están debajo nuestro, sí, son ganables. Sobre todo Banfield que viene bastante capa caída. De capa caída y creo que está ante último, si no me equivoco, con un falsión y con él encuentra la vuelta al equipo. Un patronato que sorprendió con algunos empates, con algunos triunfos, pero ese es en cancha de Vélez, el tema es que ahora hace mucho que no logramos hacernos fuertes en Amalfitani. Y viene con un Colón que viene de capa caída. Un Colón que cambió de técnico hace poco, que lo echaron a Franco. Cuando parecía que Colón era la gran revelación del torneo con Alan Ruiz y compañía, se terminó... Pinchando un poquito, sí. Exactamente, se pinchó y Alan Ruiz terminó yéndose del equipo, entonces Vélez-Alfred tendría que aprovechar esas cositas que da el fútbol. Bueno, no te digo para sumarse al lote de los punteros porque eso sería una... Una copia. Exactamente, una falsa ilusión. Sino que estar en el lote de los de arriba. Dejarle pelotón del medio para sumar puntos que hoy es lo que más necesita Vélez. Imaginate sacar 7 de esos 9 que quedan. Creo que sería un gran objetivo. Yo no te digo sacar los 9, pero sacar 7 o 6 de los que quedan. Yo creo que no sería un mal número. No sé a ustedes qué les parece. No, recordemos que el puntaje que sacó Vélez el año pasado en 30 fechas, que fueron 29 puntos. Si lográs 25 puntos en 16 fechas, o sea la mitad, me parece que es algo espectacular. Más teniendo en cuenta que por más que hayan venido 5 refuerzos, solo Nasuti hasta por ahí y Pavone marcan la diferencia de los 5. Porque Zavala tuvo un partido, Cáceres está ahí, pero digamos no es que... Es figura del equipo. El único necesario es Pavone y bueno, te dirían a Nasuti quizás por la experiencia que aporta al fondo. Pero con 2 jugadores más de lo que teníamos el año pasado estaríamos sacando muchísimos más puntos o la misma cantidad en la mitad de los partidos. Así que yo estaría hecho si Vélez gana 6 o 7 puntos para mí sería perfecto. Creo que sería muy lindo. Y hablando de los jugadores que quedaron, uno también que me pareció que... Y todavía ha sido sorprendiendo de estas cosas, me sorprende mucho. En realidad me sorprende para bien, me pone contento que esté así, que esté funcionando de la mejor manera. Pero me hace pensar al campeonato que viene, o sea para tenerlo en cuenta para el campeonato que viene. Es el nivel de Alana R. Me pareció que hizo un partido correcto contra River. O sea, no tuvo muchas complicaciones. Creo que las dos pelotas que pegaron en el palo para un arquero eran imposibles de sacar. Pino con un buen partido contra Argentino Junior. Y todo esto... Sin Asman atrás. Con Gonzalo Jordan en el banco de suplentes. Sigo pensando que psicológicamente Alana R. Este semestre no está bien y me preocupa para el otro. ¿Por qué? Por lo que dijo Christian, también en conferencia. Es de que van a evaluar si van a traer otro arquero o no. Según la recuperación de Asman. Que le queda todavía una semanita más de rehabilitación. Para ver cómo se efectuó el... Bueno, el tratamiento que se les está haciendo. Pero si esto no da efecto, Asman va a ir directo a cuchillo. Y eso va a llevar un tiempo más de rehabilitación. Que como consecuencia daría a que Beres tenga que salir a buscar otro arquero. Como dijo bien Christian Maceas. Me preocupa de ese lado. Porque si a Berre le traen un arquero de un nivel superlativo mayor que Asman. No sé si va a andar bien. Luego me hace señal que no. Comentame por qué. No, no, no. Me parece que no va a pasar. Si traen un arquero, van a traer un arquero del nivel de Asman para abajo. Ojalá que no tengan que traer a nadie más que nada para no gastar guita en un arquero. Que se recupere Fabián. Totalmente, sí, eso seguro. Pero si me traes un nivel, algún arquero de un nivel igual al de Fabián Asman. Estás corriendo al riesgo que le pase lo mismo a Alan A.R. de nuevo. Imagínate con dos arqueros atrás así. Una milagrosa recuperación de Asman. Y te traen otro arquero del mismo nivel. Y bueno, ahí tienen que trabajar la parte psicológica de Alan. Si es que realmente pasa toda esta conjetura que estamos hablando acá. Quizás es cuestión de casualidad. Que justo Asman no está y él empezó a atajar mejor. Claro, claro, exactamente. Pero si es así, que yo igual lo creo posible. Sí, bueno, ahí los médicos, los psicólogos del club van a tener que trabajar un poquito. Van a tener mucho laburo con Alan A.R. Exactamente. Bueno, y nosotros vamos a ir de a poquito despidiéndonos de este primer bloque. Vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más Pasión Fortinera Radio. ¿Querés renovar tu tecnología? No lo dudes. CD22. Todos los nuevos celulares, tablets y computadoras. Avenida Álvarez Jonte, 4767, local 12. Teléfono 4568-8106. ¿Tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución. Sillas y mesas para niños y adultos. Plaza Blanda, Metegol y mucho más. Para contactarnos, llámanos al 155-927-3746. ¿Buscas la mejor opción en implantes odontológicos y regeneración ósea? Entonces, Oral Surgery es la solución. Para contactarnos, llámanos al 4902-3836 o ingresá en implantesdentalesos.com.ar. En la RZ nos gusta la velocidad. Porque de esa forma cubrimos el mundo mucho más rápido. Y te lo llevamos a vos. En la RZ.com.ar. La información perfecta. ¡Vamos a matar y le al maricón! ¿Qué quiere este hijo de puta? ¿Quiere llorar? ¡Aguamazo! ¡Mata y le al maricón! ¿Qué quiere? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Este es un son dedicado a Mickey y a toda su familia. Y a Iñaki, su hermano. ¡Vamos a matar y le al maricón! ¿Qué quiere este hijo de puta? ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Vamos a matar y le al maricón! ¿Qué quiere este hijo de puta? ¡Quiere llorar! ¡Vamos a matar y le al maricón! Este es el Flash de Noticias de Pasión Fortinera. Pinchadas. Estudiantes de la Plata derrotó a las fortineras por 3 a 2 en la final. Y se adjudicó la Copa Metropolitana de Vuelo y Femenino con parciales de 14-25, 25-22, 25-23, 18-25 y 10-15. Mañana el equipo retoma las actividades de cara al próximo torneo. La Copa Chulo Olmo en donde enfrentarán a Universitario de la Plata este sábado a las 20 en condición de local. Para seguir ayudando. El Departamento de Acción Solidaria continúa con la colecta de donaciones para los afectados por las inundaciones en Entre Ríos. Puedes dar una mano acercando tu colaboración en el hall central del club. Se necesita todo tipo de indumentaria, colchones, frazadas y sábanas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza. Domingo de Liga. Este domingo 8 de mayo arranca la Liga Metropolitana de Fútbol Amateur. Vélez y Vélez A harán su presentación en el torneo enfrentándose entre sí por la primera fecha. Los encuentros abarcarán los cruces de las categorías 2000 a 2009. Muy bien, muy bien. Estas fueron las noticias de Pasión Fortinera Radio. Así que perdieron las chicas de gole y perdieron la final. Mal ahí, mal ahí por las chicas. Pero bueno, van a tener su revancha seguramente. Bueno, nosotros seguimos con el segundo bloque. Lobito, algo que me olvidé del primero, son los contactos y las consignas. ¿Me las podrían decir? Sí, nuestros contactos en Twitter somos arroba pasiónfortinera y en Facebook somos pasiónfortineraoficial. Si nos quieren llamar a la radio nos pueden llamar al 4371-5778. Y la consigna que le dimos a nuestros oyentes y nuestros seguidores de Twitter es ¿Qué te parecieron los cambios y el planteo en el Monumental? Perfecto. Tincho, ¿tenés algo por ahí de lo que hablaron los oyentes? Sí, las opciones eran me gustaron, fueron muy defensivos, no entendí los cambios o hizo lo que pudo. Va ganando casi con la mitad, un 44% hizo lo que pudo, digamos. Seguido por un 35% de no entendí los cambios. O sea que la gran mayoría votaron esas dos opciones, digamos. Perfecto, perfecto. Muy bien la gente que fue votando y participando con nosotros. Y yo me voy a meter ahora de lleno al temita Fausto Grillo. ¿Sí? Para la mesa quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les pareció que fue lo de Fausto Grillo? Voy a cambiarte la pregunta luego que te hice al principio y quiero que me la contesten los dos. ¿Qué les pareció que fue lo de Grillo? ¿Es temperamento? ¿Es nerviosismo? ¿O qué? ¿Cuál es la opinión que tiene cada uno? Ustedes dirán. Vale, vale todo luego. Vale todo porque después tengo una más fuerte para después. Me dijiste si era temperamento o nerviosismo. ¿O qué? ¿O qué te parece a vos? No, no creo que sea nerviosismo. Me parece que es un poco de... ¿No te sale a decir la palabra así en el insulto? Claro. No importa, no importa. De temperamento mal llevado. Ajá. De temperamento mal llevado sumado a un poco de inexperiencia. Eso me parece. Sí. A mí me llama la atención, perdóname Tincho, los 22 partidos y las 3 rojas que tiene Fausto Grillo. Es casi una roja cada 7 partidos. Es un jugador que cada 7 partidos te deja con 10. Es difícil. Tincho, quiero escuchar tu opinión. No, yo en parte coincido con lo que dice Lobo, o con lo que quiso decir, pero con lo que terminó diciendo que fue la... Ah, sí. Él me dijo lo mismo. Así que... Es un poco de... Sí, de mucha... ¿Viste cuando tenés un cachorro que tiene mucha energía y no sabe para dónde llevarla? Bueno, es como algo así. Me parece que en este caso, no sé si fue exagerada porque puede ser que las dos amarillas hayan sido correctamente expuestas, digamos. No, me parece que no era tampoco. O sea, no es que fue, no sé, a pegar un codazo a los 30 del primer tiempo en mitad de cancha. Bueno, decís, bueno, este es un tarado. Nos deja con 10. Sí se podría haber evitado. Eso sí, seguro. Pero me parece que sí, que puede ser que sea un poco eso de tema de que todavía no esté bien fogeado y tenga como... Cuando tiene la oportunidad quiere demostrar tanto que se pasa, digamos. Me parece que es un poco eso. Me pareció a mí, por lo que dije de la cancha, que la primer amarilla que le sacan a Fausto, me parece que el árbitro la podría haber evitado, dado que me pareció que la sacó solamente para decirle a los jugadores, el control del partido lo tengo yo, no se me hagan los vivos, ¿por qué voy a echar alguno? Me parece que ellos se podrían haber separado y hablarle a los dos. Más que fue a... no tengo... la verdad que me olvidé anotar el minuto que le sacan a la primera amarilla, pero que fue a los... como mucho 10 minutos del primer tiempo, ¿habrá sido? Sí, más o menos. Un poquito más, me parece. 10-15 minutos del primer tiempo, o sea, una jugada completamente aislada, cerca de un lateral, que no corría peligro nadie. Me parece que se podía haber evitado. La segunda sí fue una patada que era, sin ninguna duda, para amarilla. Pero bueno, la pregunta picante que dejé también en el Twitter, pero quiero hacerlas a ustedes, es... Para ustedes, Fausto Grillo, ¿se merece otra oportunidad en el equipo titular? No. ¿Para vos no, Lobito? Ya no... No, para mí, de hecho, lo tuiteé durante el partido, cuando apenas terminó. Para mí fue el último partido de Fausto Grillo en Vélez. Por lo menos en lo que va del año. Para mí, van a darle vía libre para que vaya a jugar algún otro equipo a préstamo, como suele hacer Vélez. Me parece que Vélez teniendo a Gianetti y a Nasuti, y un suplente como Emiliano Amor, puede prescindir de Fausto Grillo, y sí aprovechar que vaya a fobiarse a otro equipo. Bien, bien. Tincho. No, para mí, para el titular no, porque en este momento son Nasuti y Gianetti. Pero no, no me parece que tenga que ser transferido, como dice el Lobo. O sea, me parece que... Yo hoy tuve la oportunidad, estuve charlando toda la tarde con él. Se mostró arrepentido de cómo desperdició la oportunidad, que tanto le costó lograr. Lo vi mal, lo vi bajoneado, pero bueno, yo creo que hoy decidió no salir al aire porque prefiere enfocarse en romperse el lomo para volver a tener otra oportunidad. Y cree que esa es la mejor forma de hablar. Así que me parece que yo le daría otra chance. No como titular. Sí para que sea recambio, como venía siendo hasta el momento. La gente, opino como Lobo, la gente, un 53% de 93 votantes, dijo que no. Que no quiere otra oportunidad para Fausto Grillo. Y el otro 47% dio el sí. O sea, dijo que sí que puede jugar tranquilamente. Me retrotraigo en mis palabras, un poquito pensando de vuelta en la pregunta. Yo no le daría otra oportunidad como central. Me parece que Nasuti y Giannetti tienen más que ganado el puesto de titular. Son los dos jugadores, creo que los dos mejores jugadores de Vélez, por lo menos de la mitad de cancha para abajo, a mi criterio. Y Emiliano Amor es un jugador que a mí me gusta, que tiene gol. Que me parece que está haciendo partidos bastante correctos. Que se calmó con el tema de las tarjetas. Que cuando arrancó en primera lo amonestaban todos los partidos, hacía un penal, etc. Pero sí me parece que al no tener un suplente de Damián Pérez, a Fausto Grillo se le puede dar de vuelta la oportunidad de jugar en el lateral izquierda. Que cuando lo hizo, dentro de todo, lo hizo correctamente, si bien no es su puesto habitual. En ese sentido, sí. Dejaría a Fausto Grillo en el equipo como una alternativa para cuando expulsan a Damián Pérez o se lesiona. Bien, yo consulté al cuerpo técnico hoy para ver qué había pasado con Fausto Grillo. Lo estoy buscando acá en el celu. Lo que me habían dicho es que Cristian, como todos los lunes luego de los partidos, hace una reunión en el centro del campo. Se reúne con sus jugadores. Lo cual, Fausto Grillo habló, como le dijo a Tincho también, se mostró completamente arrepentido. Y además, lo que me han dicho también es que luego del partido, todos sus compañeros se solidarizaron. Estoy muy mal hoy con las palabras, te juro. Se le ha alcanzado. Yo me solidaricé con vos y te la dije bien. Exactamente. Con él, mandándoles mensajes, dándole su apoyo y sacándolo para adelante. Así que quedará en Cristian Bacedas, quedará en Manuzovic, en Romano y en todo el cuerpo técnico de Vélez para ver qué se hará con Fausto Grillo después de junio. Pero lo que tengo ganas ahora, no sé si tienen ustedes, de escuchar un poquito a Cristian Bacedas para ver qué dijo luego del partido y ahora analizamos un poquito de lo que habló. No quisimos resignarnos a eso, pero River en el segundo tiempo ha empujado. Y bueno, por suerte pudimos sacar un punto. Para nosotros es importante, sobre todo porque el grupo de esta manera se hace fuerte y nosotros estamos en ese camino de construcción. Seguramente tendremos tiempo para mejorar en muchos aspectos, pero este es un aspecto muy importante, el del carácter, el de la personalidad y siempre teniendo enfrente a un grande como River. ¿Cómo viste la expulsión de Grillo? Sobre todo la primera amarilla, ¿vió la impresión que no era para tanto? Y podría haber sido un poquito más permisivo. Me parece que el partido se estaba jugando lealmente. Me da la sensación que pudo haber advertido o darle una chance más. Hemos tenido bastantes complicaciones con las tarjetas amarillas, ¿no? Me parece que fue demasiado severo para con nosotros. Pero bueno, así todo el equipo hizo un gran esfuerzo. Que es lo que hablamos en el entretiempo, que en el fútbol se siente. Un jugador menos se siente mucho. Tritian, estamos en vivo para Domingol. Hoy se vieron dos equipos con jugadores plagados de inferiores. ¿Vos vas a ser más exigente en el torneo que viene a la hora de los refuerzos o sabés que se viene otro torneo con jugadores surgidos de la cantera? No, mirá, estamos intentando hacer, a pesar de los inconvenientes que tenemos constantemente, intentamos que los muchachos sigan creciendo, adquieran confianza. Hay muchos jóvenes, pero considero que para el campeonato que viene debemos reforzarnos un poco más para estar más resguardados. ¿Y sobre todo para sumar puntos? No, siempre uno intenta ganar para sumar puntos. Pero nuestra meta es mejorar y a partir del juego seguramente vendrán los puntos. ¿En qué zona es decirnos de los refuerzos? No, no, ahora no. Ahora no es un tema para hablar de los refuerzos. ¿Lo tenés detectado? No, sí, seguro, pero es para tener un plantel un poco más completo, porque aún sabiendo de antemano que era un plantel corto, que se le da mucho lugar a los jóvenes, surgen muchos problemas con lesiones, con expulsiones. Y bueno, son partidos que a los jóvenes les hace bien para crecer, pero hay muchachos que tienen pocos partidos encima. Entonces, en el mientras tanto, si estamos más resguardados o tenemos más posibilidades, me parece que va a ser mejor y tenemos que pensar en eso. Ante la lesión de Asma, Naguerre tuvo su oportunidad de volver a atajar. ¿Cómo lo viste, teniendo en cuenta que en algún momento habías decidido darle la oportunidad a Fabián? Sí, no, ya Alan a partir del mismo partido que entró con Independiente, después con Argentino Juniors, él ya volvió a su mejor nivel, lo está encontrando. Y queda tranquilidad eso. Mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, porque aparte lo veo él, fue fuerte, reaccionó ante esa adversidad, y uno lo valoro, eso es tema. ¿Más ya lo tocaste con esa decisión? Sí, uno, viste, sin querer uno lo toca, porque antes que el agero está en el ser humano, y esto pasa con todos los jugadores, cuando uno toma decisiones. Pero reaccionó bien, dentro de la cancha, donde uno tiene que reaccionar, y estoy contento por su nivel. Cristian, más allá del autor Gianetti, que bueno, limpiaría la sanción de las cinco manillas, ¿esperás alguna vuelta más para el partido próximo frente a Colón, en Vélez? Sí, ojalá que pueda volver Pavone, Correa, Zavala, todos. Cuanto más somos mejor, para nosotros, para tomar decisiones. Pero necesitamos llegar a este sprint final con toda la banda completa. ¿Seguiste a hablar con Fabián Altman, que durante la semana decidió no operarse? No, él está haciendo una rehabilitación, está mejor. Me parece que va a esperar una semana más, y a partir de ahí, cuando se junte con el especialista, decidirá si ha mejorado y si está evolucionando bien, y en caso contrario, se esperará. Cristian, ¿qué es lo mejor que te llevas al equipo? Porque más allá de la expulsión, creo que ahí aparecieron también niveles importantes, ¿no?, para aguantar resultados, como el de Nasut y el de Somoza, que han cumplido un muy buen partido. Todos los muchachos han ido a cada pelota como si fuese la última, han entendido que los partidos hay que jugarlo de esta manera, por eso mi mayor satisfacción hoy es que creo que el equipo está creciendo, y a partir de esta fortaleza de equipo, nosotros estamos esperanzados en continuar el camino y seguir mejorando. Muy bien, esas eran las palabras de Cristian Maceas en conferencia luego del partido contra el River, que bueno, como dijiste Lobito, vos resaltó que hay que traer refuerzos, porque el equipo los necesita, pero bueno, también puso en claro y dejó en claro que el equipo está teniendo otra actitud, que está dejando todo en cada partido, y creo que en este partido me pareció que lo dejó en claro el equipo. La verdad que Cristian siempre es muy, ¿cómo lo puedo llamar? Cristian le gusta adular a su equipo, creo que los tira muy adelante, pero no creo que tampoco le falta autocrítica, aunque a veces sí, tiene enojos medios, tiene exabruptos, a veces, pero bueno, como cualquier técnico que recién está empezando y tiene que tirar adelante una situación complicada, creo que bueno, hay que bancarlo, hay que bancarlo a Cristian, que ojalá le salgan en el próximo campeonato mucho mejor las cosas, y seguramente nos va a dar alguna alegría que todo el pueblo fortino lo merece. Vamos a ir a la última tanda, al último cortecito, y volvemos en nada más y nada menos que 2-3 minutitos, dale. ¿Buscás lo nuevo en tablets, celulares y PC? Andá CD22, Álvarez Jonte, 4767, local 12, y encontrarás lo que buscás. Teléfono, 4568-8106. ¿Tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución. Sillas y mesas para niños y adultos, plaza blanda, metegol, y mucho más. Para contactarnos, llámanos al 155-927-3746. ¿Buscás la mejor opción en implantes odontológicos y regeneración ósea? Entonces, Oral Surgery es la solución. Para contactarnos, llámanos al 4902-3836 o ingresá en implantesdentalesos.com.ar Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el pasaje y no, no en su interior es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía. De esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva y me diga. Acá estoy, mi amor, no existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor. Muy bien, muy bien, volvemos con el último bloque de Pasión Fortinera Radio, ya se nos va terminando el programa. Pero bueno, llega el momento de hablar de lo que sucedió el fin de semana con las inferiores, Tincho. Sí, Vélez enfrentó a Racing, en lo que es el duelo más complicado de la zona, digamos, y llamativamente, si yo te digo, Vélez juega contra Racing, de 18 puntos, ¿vos cuánto me tirás que pudo haber sacado? ¿Cuánto pudo haber sacado con Racing? ¿Cuánto podés sacar con Racing? ¿Cuántos partidos son que se juegan? Seis, 18 puntos. Y yo creo que ganaste cuatro. Podés ganar cuatro, ponele. Bueno, Vélez ganó seis, de seis. Ah, ganó los 18 puntos. Los 18 puntos. Exactamente igual que con Villa Dalmine. Que ahí sí vos me decís, bueno, es más lo que gane los seis partidos. Pero hubo seis victorias incluso con goleada incluida. Así que, qué bien, ahora te voy a pasar a contar los resultados. Por favor. Las grandes jugaron en la Villa Olímpica y las chicas en el predio Tita Matiusi. La cuarta división ganó 3 a 1, goles de Ezequiel Valdés por 2 y Mauro Frías. La quinta ganó 2 a 1, goles de Mauricio Toni, que es central, y Bautista Ricao. La sexta ganó 1 a 0 con un gol de Gabriel Velásquez. La séptima división se lo dio vuelta, iba perdiendo 1 a 0 y el arquero de Vélez atajó un penal en ese momento. Y lo dio vuelta 2 a 1, goles de Agustín Guariglia y Álvaro Barreal. La octava, que viene haciendo goles a lo loco, ganó 5 a 1 como visitante. Goles de Tiago Almada, Florian Monzón, Roger Rojas y Franco Rocina Costa en dos oportunidades. Y la novena división ganó 2 a 1 con goles de Elian Luca y Elías Díaz. Perfecto. Así que jornada perfecta. Si me das un segundo, te digo la tabla general como está. Vélez, por supuesto, va primero de esa tabla, porque estaba, te había dicho el programa anterior, estaba 3 puntos abajo de Racing. Perdón, 9 puntos con 3 partidos por jugar. Claro. Así que ahora que se pusieron al día, ya te la digo. Va primero Vélez con 49 puntos, segundo Racing con 42 y tercero Rafaela con 39. Nada más hay que aclarar que Racing y Rafaela tienen los 2, 24 partidos jugados y Vélez tiene 18. O sea que lleva 7 puntos de diferencia al segundo con 6 partidos menos. Pará, y contame esto después. ¿Esto se juega una Copa Campeonato después, no? Claro, exactamente. Esto es una clasificación. Se clasifican, si no recuerdo mal, los 3 primeros de cada zona, son 6 zonas. No, son 7 zonas. A ver. 7 zonas. Sí. Se clasifican los 3 primeros, o sea, son 21 y el mejor cuarto de toda la zona. De toda la zona. Así que Vélez si salió indemne de este cruce con Racing, yo calculo que... Léeme por favor la diferencia de gol que es abismal. Sí, tiene 42 goles de diferencia de gol Vélez y Racing tiene 16 y con 6 partidos más. O sea, es un montón. Es un montón. O sea... Tiene 52 goles a favor con 10 en contra. 10 goles solo. O sea, tiene 10 goles en contra en 18 partidos. Exactamente. Perfecto. ¿Cómo se acomodaron, no? Las inferiores al año pasado. Sí. Después de un año donde hubo muchos vaivenes, me parece que ahora donde están un poco más acomodados, como decís vos, se empieza a notar el fruto del laburo y de la calidad que tienen los pibes, ¿no? Bueno, perdoname, pero sigo mirando anonadado la tabla y veo que Colón, que está cuarto con la misma cantidad de partidos de Juegos que Vélez, tiene 17 puntos menos. O sea, una jornada menos entera. Una jornada menos. Son 18 puntos, tiene 17 menos. El Vélez ya estaría cuasi clasificado. Y sí, porque recordemos que además ya jugó con Racing, jugó con Tigre, o sea, le quedaría Rafaela, Colón y Godicruz. ¿Y reserva? Reserva se iba a jugar hoy a la mañana, pero se pasó para mañana a las 11 de la mañana, juegan en Ezeiza. Recordemos que el que gane el partido de mañana o si empatan, van a ser punteros. O sea, porque las posiciones son Godicruz con 25, tiene un partido más. River y Vélez tienen 24 con 11 partidos jugados. O sea, que el que gane es puntero y si empatan, se suman a Godicruz como punteros. Te digo la formación, ¿querés? Por favor. Va a formar con Figueroa, Pérez Acuña, Zabala, Ríos y Cufré, Delgadillo, Lucero, Azad, Dofo, Vargas y Estelcaldo. Perfecto, perfecto. Así que lindo partido prometedor para mañana, 11 de la mañana, ¿me dijiste? 11 de la mañana, en Ezeiza, en el predio Ezeiza que tiene River. Con Tommy Figueroa ya recuperado, por suerte. Sí, por suerte. Ya no tiene más dengue. No. Se podría decir. Un sustito. Ni chikungunya ni nada. No, ni Kika. Kika es el que tiene Kika. Kika hay otro que tiene Kika y no juega. Exactamente. Hay otro que tiene Kika, qué bien que estuviste. Y bueno, entonces a nosotros nos queda nada más que informar que el sábado se jugará frente a Colón a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 16 horas, sí. 16 horas. La pregunta que nos hacemos todos, Lobo no me hagas reír, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿vuelve Pavone o no vuelve Pavone? ¿Qué pasará esta semana? Esta semana para mí va a ser fundamental en la recuperación de Pavone, después de tantas cosas que se hablaron, ¿no? De la gran mentira del problema contractual, la gran mentira de que se le debía plata y tantas cosas más que se dijeron. A mí la semana pasada me habían dicho que había que prenderle velitas para que juegue contra Colón. Yo no creo que vuelva, ojalá, ojalá. Va, si vuelve que vuelva bien, ¿no? Para que vuelva y... Para mí es la idea del cuerpo técnico, es tenerlo al 100%, porque si vos tenés a un jugador debajo del 100%, corres el riesgo de que lo metes en un 50% y ese 50% termina haciendo que el jugador se pierda el resto de la temporada. Por eso. Porque tiene sentido. Así que exactamente, no hay sentido que lo ponga. Y bueno, tenemos Copa Argentina también dentro de poquito. Sí, cerquita, cerquita en el tiempo, pero no en la distancia. El 11 de mayo, contra Esportivo Barracas, en la cercana Icalurienta Formosa. Exactamente. Ahora, ¿qué...? Así que todo el hincha de Vélez que quiera ir y le sobren unos 4.000, 5.000 pesos. Para ir a ver en avión, ¿no? O que le sobren muchos días en el trabajo. O si está desempleado y puede ir en micro. 11 del 5 cae... Miércoles. No, a miércoles. Miércoles 11. Miércoles 11 a las 9 de la noche en Formosa. ¿Quién puede ir? Y espero que puedan ir, por lo menos, los jugadores y los suplentes para hacer algo digno. Para hacer algo digno, exactamente. Pero realmente estos horarios, estas provincias, ¿qué...? No tiene sentido. No, 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 no. Es una de las tantas vergüenzas que tiene nuestra querida y amada Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, no nos metamos hondo que hay mucho tema por hablar ahí. Me mandó un tuit de la Peña Vélez de Formosa que está muy enojado con lo que estamos diciendo. Lógicamente, la gente de allá, por supuesto que va a ir. Sí, sí, sí. Hay peñas que van a ir, pero me parece hacer jugar a dos equipos de capital en Formosa. Es una incoherencia... Más un miércoles, si lo haces un sábado, qué sé yo. Bueno, por lo menos. Sí, sí. Tampoco iría mucha más gente, pero... No, pero es otra cosa. Es otra cosa, totalmente. Bueno. Recordemos que le va a dar Taze Sport. ¿Me dejás meter dos pastillitas? Lo que vos quieras. Ojo que no sea en Superman. No, o puede ser, no sé, depende de cada uno. Ya que el sábado 7, no, creo que recordás, es algo interno de pasión, digamos. El sábado 7, que jugamos con Colón, la web va a cumplir cuatro años. Así que nada, vamos a estar trayendo algunas sorpresitas para sortear. Este mayo va a ser movido en Pasión Fortinera. Y el 11 cumplimos también un año de estar al aire acá en la RZ. Así que justo coincide con dos partidos de Vélez. Pero que estén atentos que va a haber algunas cositas ahí. A mí me dijeron que cumplimos años nosotros, pero los regalos van para la gente. Va a ser una cagada, loco. Puede ser. Una cagada, lobo. Hay que empezar a arreglarle un par de cosas, me parece. Sí, me parece que el productor, el que no viene acá a la radio, está haciendo todo más. Sí, exactamente. Está haciendo la cosa al revés. Bueno, muchachos. Los veo el próximo lunes. Lobo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Bueno, un saludo muy especial a mi familia, que me escucha siempre, todos los lunes. Infaltables ahí. Y bueno, y a todos los demás que nos escuchan, que gracias a ustedes seguimos acá al aire y estamos cerca de los 50 programas. Tincho, querido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, por supuesto. A todos los que vangan el proyecto. Dedicarle este programa a mi familia, como siempre, a mi novia Aldana. Y dedicarle también a los muchachos de la agrupación Amalfitani, que nos están haciendo la banca desde allá. Están jugando a la Play 4, ahí escuchando a pasión. Así que les mando un beso grande. Muy bien, les mandamos un abrazo grande. Y yo los despido. También le agradezco mucho a mi querido amigo Agustín. ¿Cómo le digo? Sonidista, no. No me gusta decirle sonidista. Como quiera le digo. Bueno, me lo guardo, entonces. Le mando un gran saludo a toda la gente de Vélez, que nos escucha y nos sigue siempre. Y bueno, nos encontraremos de vuelta el próximo lunes a las 22 horas por acá, por la receta. Chau.